¡Bravo! ¡Bravo! Para que duermas y no te vayas ¿Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas de hoy recuerdo mariposas? Que ayer solo fue el humo Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro bailarinas silenciosas Tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo Como ves a una mariposa Cabecita blanca, pelada nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo Debajo del cielo, encima del mundo Tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo es ¡Bravo! 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 Así eras tú en aquellas tardes divertidas Así eras tú ¿Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas de recordar tiene uno? ¡Bravo! 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 Bacón! Lo tiempo es Ahora una mariposa Avesita blanca Climado ¡ Yao oyó! room S athletes Inundar un segundo, debajo del cielo, encima del mundo, tu tiempo es ahora una mariposa, nadecita planta, debajo del cielo, encima del mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.